Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. El mundo bigote a roce ha sido el primer concursante en pisar la casa de Secret Story. El cómico lo ha hecho además rompiendo su silencio de dos años sobre la ruptura con María Teresa Campos. La presentadora ha mantenido todo este tiempo que fue inesperada y a través de un mensaje que él le mandó. Sin embargo, el mundo ha desmentido a la que fuera su expareja. Cuando uno ha vivido con una persona tantos años, con tanto cariño, y cuando ha sido tan feliz, siente esa sensación bonita porque fueron casi seis años. Decía asegurando que sus sentimientos al verla en televisión siempre son bonitos. No obstante, se ha mostrado muy dolido por todo lo que ha dicho de él en este tiempo. Ella sabía que se había acabado. Yo se lo dije. Escuchemos el audio de Bigote a roce. Dos años sin hablar. Dos años sin hablar. Sí. Bueno, de hablar he hablado, pero otra cosa. Dos años sin hablar con Teresa. Ah, sí. Ahora, para mi cumpleaños, el 29 de noviembre, se cumplen los dos años. Tienes esa fecha, bueno, la recuerdas, claro, es tu cumpleaños. ¿Crees que te estará viendo? Yo no sé, la verdad que no sé. La verdad que no tengo idea. ¿Te gustaría que te viera? Sí, de todas maneras. Porque yo creo que cuando las cosas acaban, llega un momento en que se acaban y punto, ¿no? Pero ella sabía que aquello había acabado. Ella sabía que aquello había acabado. Sí, yo se lo dije. Además, es muy simple, porque a mí esa noche me entregaron un premio europeo de moda. Era mi cumpleaños y se celebró en mi casa, en el programa de Aruz, Aruceros. Se celebró mi cumpleaños, llevaron una torta, ella no bajó. Y nada, ella había hablado la tarde con ella que yo me iba. Inclusive estaba mi hijo en la casa, en el jardín. Bigote. Entonces, ¿la versión que cuenta ella no tiene que ver con la realidad? No, para nada. Y me duele decirlo, pero que han pasado dos años que se ha hablado tan mal de mí, diciendo unas cosas que me han dolido, y sobre todo a mis hijos, ¿no? Aunque mis hijos siguen viéndola y están con ella, mi hermana habla con ella relativamente, no te digo que casi siempre, pero mínimo una vez al mes. Pero nunca fue así. Lo que pasa es que yo no lo voy a decir, eso lo tiene que decir ella. Nunca ha sido lo que se dice, y eso es lo que a mí me duele enormemente, porque nunca ha sido así. Yo me fui, me despedí, y en la mañana me fui, me he despedido de ella, y punto. El resto, lo sabe Terelu también, porque yo le escribí a Terelu y todo el rollo, o sea que, en este caso, la creo que la única que no lo sabe ha sido Carmencita, Carmen, pero Terelu lo sabe perfectamente. Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios, y hasta aquí el vídeo, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale a like y suscríbete con campana, para recibir más noticias y vídeos. Un saludo, y nos encontramos en otro vídeo.